Gente, vamos con la última hora del Barcelona. Vamos a hablar de varias noticias, entre ellas una de Laporta y otra de Leo Messi que te van a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. ¡Ya que nos dejes un buen like! Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Y vamos a ver cómo de nuevo no está saliendo bien la cesión de Carles Aleña, esta vez al Getafe. El canterano fue uno de los fichajes más destacados del conjunto de la Comunidad de Madrid durante el pasado mercado invernal, llegando el centrocampista español de 23 años procedente del Barcelona, donde apenas tenía minutos a las órdenes de Ronald Koeman, siendo el Coliseum Alfonso Pérez con Pepe Bordalás un destino ideal para recuperar sensaciones después de unos meses en un ostracismo casi absoluto. Sin embargo, Aleña está viviendo el mismo escenario que el curso pasado cuando también jugó la segunda vuelta de la Liga lejos del Camp Nou, siendo en aquel momento el Real Betis el club que apostó por la llegada del canterano azulgrana, que tras un inicio más que prometedor en el conjunto verde y blanco, fue poco a poco perdiendo el protagonismo hasta convertirse nuevamente en un suplente habitual, algo que también está empezando a suceder en el cuadro azulón, a pesar de que el futbolista fue una petición expresa del ya mencionado Bordalás. La idea del FC Barcelona es que Aleña pudiera tener en el Getafe minutos de forma regular para aumentar su valor de mercado y quizá pensar en un futuro traspaso para hacer caja con el centrocampista, pero la irregularidad en el juego que está teniendo en el equipo madrileño complican tanto la tarea del FC Barcelona como del propio Aleña para encontrar un posible destino de cara a la próxima temporada, toda vez que el jugador tiene nulas opciones de vestir la camiseta azulgrana a partir de este verano, una vez se abra el mercado de fichajes, por tanto mala noticia, cuando se ceden jugadores para que tenga rodaje y Aleña de nuevo este año no lo está teniendo. Vamos a hablar ahora chicos de una noticia sorprendente sobre Lautaro Martínez y su posible fichaje por el Barcelona. Durante una entrevista concedida a Gazzetta de los Sport, el ya ex jugador profesional Hernán Crespo ha reconocido que en su momento llegó a recomendar a Lautaro Martínez que hiciese oídos sordos a la posibilidad de fichar por el Barcelona y apostase por continuar creciendo en el Inter de Milán y dijo exactamente lo siguiente, conozco a Lautaro desde hace tiempo, este verano le aconsejé que no aceptara las ofertas del Barcelona y que no se fuera del Inter y al final acerté, en el área es letal, sus movimientos siempre van dirigidos al tiro, por lo tanto a la portería y de cabezas fuerte tiene oportunidades y se enfrentará a defensores más altos que él, por tanto esto es lo que ha indicado un Hernán Crespo que no quería de ninguna manera que se fuera Lautaro Martínez al Barcelona. Vamos a hablar de otro argentino que interesa al Barcelona, vamos a hablar en este caso de un veterano, de Sergio el Kun Agüero. A sus 32 años difícilmente podrá firmar un último gran contrato con uno de los mejores clubes del viejo continente, pero al argentino como mínimo le pueden quedar aún 2 o 3 años más al máximo nivel, ello unido a que podrá fichar por algún equipo como agente libre, le convierten en una de las gangas del próximo mercado de traspasos y tanto el Atlético de Madrid como el Barcelona son conscientes de ello, el delantero después de 10 campañas en el Manchester City podría regresar al fútbol español, aunque otros clubes de Europa como la Juventus de Turín o el Inter de Milán también habrían mostrado interés en su llegada a la plantilla. De San asegura que los culés y los cochoneros son en estos momentos los mejores postulados para hacerse con los servicios de Agüero, el Atlético por los intachables 5 años que estuvo jugando en el ya derruido Vicente Calderón. El Barça sin embargo tiene una baza a su favor con nombre y apellidos, Leo Messi, el crack azulgrana es uno de los grandes amigos de su compatriota, aunque también está por ver que el 10 continúe en el Camp Nou. Y es que ya lo hemos hablado muchas veces en el canal, Kun Agüero podría ser un buen gancho para que Messi siga en el Barcelona en la temporada que viene. Vamos a hablar ahora chicos de los retratados que quedaron delante de la prensa, tanto Laporta como Víctor Fon. Y es que el próximo 7 de marzo, recordemos, se celebrarán por fin las elecciones a la presidencia del Barcelona. Tras retrasarse por culpa de la pandemia, el conjunto barcelonista tendrá al fin presidente dentro de pocas semanas. Víctor Fon, Joan Laporta o Toni Freysa se sentarán en el palco próximamente. Y los tres están ahora mismo en plena campaña para intentar convencer a la afición de que su proyecto es el mejor. Este pasado martes, todos ellos estuvieron en el programa de TV3 Está Pasán, contestando a varias preguntas. Una de ellas fue sobre el Barça femenino, que esta temporada está imparable en la primera Iberdrola y que ya ha ganado la Supercopa de España. La reportera les preguntó qué futbolistas ficharían para el equipo, aunque hizo trampas y lo que intentó fue poner a prueba a los candidatos. Las jugadoras de cada pregunta ya son del Barcelona, por lo que el objetivo era saber si Fon, Laporta y Freysa las conocían. El resultado fue tremendamente desalentador, ya que de los tres solo Freysa demostró estar informado y tener cierto conocimiento del fútbol femenino y de su propio club. Él fue el único que se mostró sorprendido cuando la periodista le dio nombres de futbolistas que ya eran culés. Si ya son jugadores del Barça, ¿cómo se van a fichar? dijo un sorprendido Freysa. A continuación, mandó un dardo a sus oponentes cuando la reportera le confirmó que ellos no habían acertado la respuesta. Comentó, para mí sería una sorpresa que uno de los dos se hubiera desenvuelto bien. Afirmó refiriéndose a Laporta o a Víctor Fon que se pusieron en evidencia, al no tener ni idea de quiénes eran las futbolistas de las que les hablaron. Las jugadoras por las que les preguntaron a los tres candidatos fueron Andrea Pereira, Asisat Osoala y Leila Ouali, central, delantera y lateral izquierda del Barça femenino. La puerta fue totalmente sincero y mientras se reía aseguró no conocer a ninguna de ellas. Una contestación que le dejó retratado ya que Pereira y Leila son titularísimas mientras que Osoala es una de las máximas goleadores de la liga y también titular habitual. Por último, Víctor Fon fue seguramente el que peor parado quedó ya que optó por mencionar a Megan Rapinoe como el fichaje que haría para el Barcelona, aunque solo él lo sabe. El hecho de hablar de una de las jugadoras más conocidas del mundo, que ni siquiera está entre las mejores actualmente, le retrató. Más tarde quiso dejar claro que conocía a Pereira y a Osoala, pero no a Leila, aunque la realidad es que no sonó muy convincente. Por tanto, chicos, retratados quedaron en lo que se refiere al fútbol femenino, tanto Laporta como Víctor Fon. Vamos para acabar, chicos, a hablar de una sorprendente noticia sobre Leo Messi. Y es que después de una mala racha de resultados para el Barça, se esperaba un chiringuito de jugones muy crítico con el juego del equipo de Koeman. Lo que nadie se imaginaba es la información desde dentro del vestuario culé del estado anímico de Lionel Messi tras el empate ante el Cádiz. Durante el encuentro, a pesar de transformar un penalti, se le vio más cercano al Messi del inicio de temporada más desganado tras su fallido intento de salir del club y el Messi de los últimos tres meses más dinámico y sacando al equipo de varios apuros. José Álvarez, periodista que cubre la información azulgrana en el programa La Tertulia Futbolística, ha filtrado una información a la que solo se tiene acceso entre bambalinas y deja muy preocupada a la hinchada culé. Comentó así, la cara de Leo Messi es de las peores que se le han visto en toda su carrera en el Barcelona. Y mira qué ha pasado por momentos complicados. Josep Pedrerola ha puesto más luz al asunto y es algo que Messi puede arrastrar toda la temporada y que puede influir en su futuro. Gane quien gane las elecciones a la presidencia. El director del Chiringuito ha apuntado a que el motivo del bajo estado anímico del Rosarino es que se ve fuera de la Champions después de la goleada sufrida contra el PSG. Por tanto, esto es lo que comentan desde el Chiringuito, Messi abatido y desanimado tras el partido de Liga contra el Cádiz. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!